...asesinato de un hombre en una pelea, aparentemente, entre dos familias. Sí, un joven, vamos a precisar un poco más la información, un joven de 18 años. Se convierte en la víctima fatal de este hecho ocurrido en las últimas horas, aparentemente una pelea vecinal, esto es, en el barrio 48. Estamos viendo imágenes de Abel Jonathan Aparicio, este joven de 18 años que fue baleado y asesinado en las últimas horas. Decíamos, barrio 48, esto es, en la localidad de Ugarteche, Luján de Cuyo, muy cerca del límite con el Carrizal, aparentemente una pelea vecinal, problemas de vieja data, que llevaron a una situación muy caótica porque fueron entre 5 y 10 personas, según la primera información, que van hasta la casa de este joven, ubicada sobre la ruta 40, en el kilómetro 48, en el barrio que lleva el mismo nombre, el barrio 48, es una finca donde vive la familia Aparicio. Allí fueron los agresores, llevaban palos, llevaban piedras, llevaban armas de fuego, comenzaron a arrojar las piedras, comenzaron a disparar, comenzaron a golpear a todos los integrantes de la familia. Quien se lleva la peor parte es este chico, Abel Jonathan Aparicio, quien termina perdiendo la vida, luego de recibir un impacto de arma de fuego, pero también fue baleada su madre. ¡Qué tremendo! Y también fueron golpeados otros integrantes de la familia, por ejemplo, sus hermanos, quienes fueron internados. Se está investigando esto bajo la órbita del fiscal de homicidios, Gustavo Pirrelo, quien con el avance, o los primeros avances de la investigación, ordenó una serie de allanamientos muy cerca del lugar del hecho, muy cerca de esta finca, Finca San Miguel, concretamente, y se detuvo a una persona que sería uno de los autores de este ataque. Luego estará la difícil tarea de detectar quién fue, por ejemplo, el que ejecutó los disparos. Bueno, es lo mismo haber disparado que haber golpeado a otra de las personas, pero bueno, este chico finalmente terminó perdiendo la vida, tenía 18 años, tenía algún que otro antecedente por un robo que se había resuelto a fines del año pasado, pero bueno, vamos a ver cómo avanza la investigación por esta situación, esta pelea vecinal que terminó de la peor forma allí en la zona de Ugarte. Bien.